Bueno, la tumba de Leo Kopp está a mis espaldas. Él es una persona realmente muy importante para nosotros los colombianos que nos gustan las fiestas y las celebraciones y todo esto, porque fue él la primera persona en traer una cerveza aquí a Colombia y él creó y fundó Bavaria. Es de origen alemán y es una de las tumbas más visitadas aquí en el cementerio. La gente literalmente hace fila para poder hablarle al oído izquierdo a este señor, porque en el oído izquierdo se piden las súplicas y en el derecho se le da el agradecimiento por los favores prestados. También es muy común que la gente le traiga velas, flores y todos estos. Además, las peticiones que suelen pedir sus creyentes son por bienes materiales y por trabajo, ya que pues él creó una gran empresa en Colombia. Bueno, aquí a mi espalda me encuentro en una de las tumbas más visitadas y es la del famosísimo billete de 20, el anterior, el billete azulito, el señor Julio Garavito. Y él fue un ingeniero y astrónomo colombiano muy importante, porque fue el primero en ver un cráter de la luna en el famosísimo lado oscuro. Y aquí en su tumba asisten en su mayoría personas como trabajadoras sexuales, sicarios, ladrones y gente por ese estilo, en el cual buscan que no les falte el billete de 20 mil pesos en su cartel. Es lo único. Además, su ritual consiste en golpear cada una de las columnas, en total son cuatro, que tienen la forma del cráter que él vio tres veces y después frotar el billete de 20 mil pesos por toda la tumba. Luego, aquí hay una oración para él, la recitan y después hacen sus peticiones o agradecimientos. Otro punto muy importante es que ya no es tan visitado como antes, porque debido a que lo reemplazó el expresidente Alfonso López Miquelsen, que es la nueva cara del billete de 20 mil pesos. Aquí a mis espaldas, como podrán ver, me encuentro con dos hermanitas. Aquí hay cuatro en total enterradas, dos de ellas, que son las de las estatuas, son Elvira y Victoria. Y uno de los mitos muy comunes es que son gemelas y pues no, no son gemelas. Lo que sí es verdad es que una murió el 9 de julio de 1903 y la otra el 10 de julio, al día siguiente. Las causas de su muerte aún son desconocidas. Unos dicen que murió en un incendio, otros dicen que sufrieron de una rara enfermedad llamada sangre azul. En realidad no se sabe muy bien, es la fecha. Y aquí vienen mucho las mamás a encomendarles a sus hijos que están enfermitos y se dice que ellas lo salvan, cumplen ese milagro. También les dejan pulseras, colombinas, las venden aquí, venden dulces. Colombinas, colombinas. Les dejan juguetes, peluches, bueno, muchas cosas. Y como son llamadas las delicias del hogar, también las mujeres embarazadas o que desean tener próximamente un bebé, vienen a encomendarles eso. Son pura inocencia, como dicen sus creyentes.